En el episodio de hoy, llegamos a La Serena y la encontramos repleta de festejos. Entramos en la región de Atacama y alucinamos con la playa de la Bahía de los Ingleses. Por cierto, somos Mónica y José y estos son Nacho y Chiki y llevamos casi un año viajando por Sudamérica. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Buenos días, bienvenidos a Coquimbo. Después de pasar la noche en primera línea de playa y descansar, pudimos ir a visitar lo que es una de las principales atracciones de Coquimbo. Nos encontramos en el fuerte de Lambert y como veréis nos hemos trasladado bastante al norte, unas tres horitas al norte, porque se nos acaban los días. Queríamos conocer la zona de La Serena y el Valle del Elqui, pero tenemos muy poquito tiempo para hacerlo si queremos llegar a Atacama antes de que caduque la visa de nuestro vehículo. Tenemos tan poco tiempo que Mónica no ha podido ni peinarse. El día está un poquito gris, pero en el Peñón de allí estamos viendo que hay leones marinos y pingüinos. Y un pelicano ahí. Leones marinos. Leones de mar. Pingüinos de Humboldt. Son pingüinos que están en riesgo de extinción. Pelicano. El señor Lambert, que da nombre a este fuerte, es un francés que se vino a Chile después de luchar en el ejército de Napoleón y que ha sido muy importante para el desarrollo de Coquimbo porque desarrolló la minería, ha traído con él matemáticos y todo esto que han ayudado a hacer los primeros ferrocarriles de Chile, que han dado un gran desarrollo a la región. Y este fuerte recibe su nombre por la importancia que tiene en la ciudad de Coquimbo, pero era un señor que combatió en la batalla de Waterloo. Nosotros hemos vivido muy cerca, eh. Cochayuyo. Este se come como si fueran patatas frutas. Eso y de erizos de mar. Y ahí al fondo, Coquimbo. Y por aquí, la Serena. Y esta cruz que tenemos aquí es la versión ligera y reducida de una cruz gigantesca que existe aquí en Coquimbo que ahora os la enseñamos. Este es el mes de las fiestas patrias de Chile. Es por eso que está todo lleno de banderas y todo el mundo... A ver dónde nos pillan a nosotros. Son dentro de una semana y media o así, creo. Probablemente en San Pedro de Atacama. Al final esto no se llama Fuerte Lambert. Ahora se llama Fuerte Coquimbo. Antes se llamaba Fuerte Lambert porque hay un cañón gigante ahí al fondo que lo ha hecho el señor Lambert. El famoso ese que ha estado en el ejército del Napoleón. Pero este fuerte servía para defenderse de los españoles. Y mira que te has metido ahí dentro y nadie te ha dicho nada, ¿eh? Estos españoles... Por lo que nos han dicho, Coquimbo es conocido. Pues por su puerto con mucha pesca y por la vida nocturna. Y luego la serena, donde veremos después, es conocida por su estilo colonialista, neocolonialista y su faro. Que no funciona, pero es muy muy conocido. A mí me está gustando mucho Coquimbo porque está todo lleno de pelicanos, pingüinos y... Gaviotes. Leones de mar. Leones de mar. Y de un saltito nos trasladamos a La Serena. Ciudad ubicada en la región de Coquimbo. Es una ciudad costera con una rica historia y arquitectura colonial. Suele destacar porque tiene uno de los cielos más despejados de Chile, por lo que se ven muy bien las estrellas. Todo fiesta por La Serena. Está todo a tope. La gente ensayando para las fiestas patrias, las casas decoradas... Es muy bonito este sitio, ¿eh? Nosotros tuvimos la suerte de aparcar en la Plata Central a la vez que empezaban los desfiles por los días de Chile. ¿Coti? ¿Hemos conseguido aparcar? Yo súper seguro. Pidiendo permiso a los carabineros. Y nos han dejado, así que por fin podemos ver el centro de La Serena tranquilamente. ¿Estamos en...? En la plaza... ¿De...? De La Serena. Es la plaza de Armas. Sí. Es que esto siempre es un tema. Y es que en las ciudades realmente sufrimos por dónde aparcar la furgo y no estar preocupados por si alguien intenta robar o entrar. Porque para nosotros es nuestra casa y no tenemos nada más ni ningún seguro cubre eso. O sea que es lo que siempre tenemos que tener muchísimo cuidado cuando aparcamos en las ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias! La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile y tiene más de 20 iglesias. La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile y tiene más de 20 iglesias. La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile. Y ahora os vamos a llevar directamente del centro de La Serena al sitio más conocido, que es el Faro. La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile y tiene más de 20 iglesias. La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile y tiene más de 20 iglesias. Y después de este paseíto tan agradable por La Serena, nos vamos a buscar aparcamiento para la noche. Cuando no sabemos muy bien dónde ir, las COPEC suelen ser una buena opción. Y encima igual tiene duchas. Sí, tiene duchas. Después de mucho buscar, hemos decidido probar el Mistral. Al parecer el Pisco del Mistral es de aquí y a juzgar por el que se ha llevado todo el mundo, vamos a probar de este que es del Valle del Elqui. Sí, me faltan limones. Buenas noches. Como veréis, no todos los días dormimos en sitios con glamour y vistas increíbles. Hoy nuestro patio es camiones. Aún así, dormiremos muy bien. Y se va a alimentar Nachito. Estamos en el desierto de Atacama. Moni se cortó el pelo. ¡Me está riendo de mí! De forma mágica. Me he cortado el pelo y esa estación de servicio anterior. El Atacama resulta ser el desierto más seco del mundo y estamos comprendiendo por qué. Y el hecho de que sea el desierto más seco del mundo, hace que sea también probablemente el sitio del mundo con más observadores astronómicos. Ya que los cielos aquí son conocidos por ser muy limpios y tener muy poca humedad. Así que, pues los mayores telescopios del mundo están todos aquí. Hemos pasado ya por la silla antes, que estaba en Egipto, por la campana y llegaremos al mayor de los telescopios. ¡Que es el alma! Parece mentira que esto pueda ser el mismo país que hemos recorrido la carretera australia. O siquiera el mismo país donde hemos estado hace dos días. Que estábamos en el tapallar, donde todo era verde, lleno de árboles... Es un calcio desierto increíble, colega. Es impresionante. Nuestro objetivo es mañana despertarnos y tener delante el mar. Pero hoy nos queda mucho desierto que comer aún. En la croqueta, después de este día tan intenso que hemos conducido tanto y que hemos pasado tantas horas atravesando el desierto... Y Jose hoy nos va a cocinar algo muy especial. ¿A cocinar? ¿Crees que se puede hacer ese? Jose va a preparar una especialidad chilena que en un día como hoy nos viene maravilloso probar. ¿Qué vas a hacer, Jose? Vamos a improvisar... ¿Vas a improvisar o te voy a decir la receta? Vale, tú me vas a leer y yo voy a adaptar a las condiciones, a lo que hay. ¿Algún día vas a limpiar este fuego, tú? Eh... no. ¿Puedo decir que no? ¿Qué receta nos vas a enseñar, típica chilena, hoy? ¿La necesitamos? Un pisco sour. Un pisco sour. Un pisco sour. Un pisco sour. Realmente teníamos muchas ganas. Ya lo habíamos probado cuando estuvimos en casa de Sergio, que nos lo hizo. Y estaba muy rico. Así que... Vamos a ver si nos relajamos un poquito y nos tomamos un pisco sour para hacer honor a las tradiciones chilenas. A ver si nos sigue gustando o sea solo el de Sergio, que estaba rico. Por cierto, si tenéis alguna recomendación de cómo hacer bien un pisco sour, no dudéis en dejárnoslo en los comentarios. Que seguro que no nos sale tan bien como a la gente de aquí. Una taza de jugo de limón sutil. Esta es nuestra receta. Limón sutil. Esto no sabemos si hay que pelarlo o no, porque lo hemos visto hacerlo con ellos enteros, pero estamos por la versión con menos piel. Si queréis un truco para sacar más jugo a los cítricos, solo tenéis que ponerle a la mesa, lo aplastáis así. Atención a la fuerza, porque si haces demasiada fuerza, lo vas a... ¿Cómo se dice? Va a explotar. Pero es mucho más fácil de sacarle el zumo o el jugo si haces eso antes. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No sé, me lo hizo mi abuela. Pisco. Y mientras tanto, ya hemos echado el azúcar. Te queda un poco color pota, ¿no? Es porque es azúcar rubio. ¿No lo vas a poner en dos tazas? No. ¿Eso es el azúcar? Esto no. Esto es la esencia mágica del pisco. Porque estamos en la zona del pisco. Y por razones ajenas a la gerencia, no hay hielos. ¿Cómo no? No hay hielos. Es así. Es pisco sour para cuando tienes frío. Y mientras tanto, los dos están muy entretenidos con la nueva maquita de chiqui. ¿Queréis parar de hacer el bobo los dos? Nacho, no muerdas el cojín. ¿Le estás columpiando? Buenas noches. Gracias, amor. A esta mañana. No, es terrible, terrible. Sí, de vomitar, de verdad. Seguro que no nos sale tan bien como a la gente de aquí. ¿Seguro? El negro es así. Me falta mucho azúcar. ¡Buenos días desde el paraíso! ¿Vamos a esta playa? ¡Buenos días! ¡Buenos días desde el mar! ¡Buenos días desde el mar! Sí. Sí. Y esas rocas eran negras, sí. Ese era negro, pero las gaviotas lo pintan. Bahía de los ingleses es un paraíso, sobre todo en temporada baja. No hay nadie, hace buenísimo y qué agua más azul turquese y transparente. ¡Me encanta! ¡Mira que viene la hora! ¡Mira de la noche! ¡Qué interesante, jo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!